Muy bien, pues para cerrar esta primera obra de Realidades y Opiniones de México Prioridad, saludo nuevamente, aunque ya tenía un buen rato de no estar en este estudio, a Omar Jiménez Castro. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a esta tu casa. Usted lo conoce. Omar es un luchador social, especialmente involucrado con estos temas de la ecología, la sustentabilidad del medio ambiente, los bosques, el agua, que ha sido prácticamente la actividad en donde te has enfocado ya desde hace varios años, Omar. Desde 2014, desde mayo de 2014 que formalmente me integré a este movimiento. A la Asamblea Social del Agua. Así es. Y hoy, y lo decía yo hace un momento, que el actual Congreso recién tomó las riendas del mismo, pues ha promovido el que vaya para atrás la ley, la famosa ley Bala, el que vaya para atrás la famosa ley de expropiaciones express, y que traen en cartera y como propuesta el que se revierta también la concesión del agua a concesiones integrales. Platícanos un poco acerca de esto, Omar. Sí, así es. Hay mucha voluntad, mucha disponibilidad de parte de los diputados de la fracción parlamentaria de Morena. La semana pasada el diputado Gabriel Viestro ya hizo manifestación que está convocando a los ciudadanos para entregar propuestas para recuperar el agua, remunicipalizarla nuevamente, y cómo es que quieren los poblanos que se manejen. En campaña, en el proceso electoral anterior, hubo dos demandas muy importantes por parte de los poblanos. En algunas colonias, que fue la mayoría, la primer demanda que existía era seguridad para las poblanas y los poblanos. Y el segundo tema fue tener agua de buena calidad, en buena cantidad, y cuotas accesibles, tal y como lo determina la Constitución. Aunque hubo colonias en donde la principal demanda era el tema del agua, y en segundo tema era la seguridad pública. Sí, sí, sí. Es evidente que si no tenemos agua, que es fundamental para la vida de cualquier ser humano, pues no podemos aspirar a ningún otro satisfactor. Sí, el agua es un derecho humano consagrado en la Constitución, artículo 4º, párrafo 6º, pero de ahí se deriva varios derechos. Los juzgados de distrito nos han razonado, los amparos que hemos presentado por suspensión de agua y de drenaje, que el agua es la esencia de la vida, es fuente de dignidad, de empleo, de educación, y aparte es un tema de seguridad nacional. Así es. Sí, en donde se le otorga facultades al Estado de dejar sin acceso a este vital líquido a los mexicanos, porque ya es un tema de índole nacional, en caso de invasión o un desastre natural, natural, más no por otro medio. Entonces, si la gente se le discrimina y no tiene acceso al agua, al drenaje, es un problema que recae también en un derecho humano de salud, de acceso a la salud, que el Estado debe de garantizar, y también en un problema de libertad. ¿Sí? ¿Por qué no eres libre? O sea, vas a estar discriminado, alejado de la urbanización, alejado de la gente que tiene acceso al agua, ¿sí? Y tú no tienes la plena libertad de salir a la calle, así todo sucio, y a lo mejor con ronchitas en el cuerpo, por un problema que el Estado es cómplice de ese aspecto. Con los pies muy bien puestos sobre la tierra, Omar, ¿qué tantas posibilidades hay de que se pueda revertir esta concesión a esta empresa, concesiones integrales? La voluntad política de parte de los diputados, tanto locales como federales, existe. Al menos hasta este momento, así lo han demostrado nuestros diputados. Va a ser una cuestión muy compleja, muy difícil que se va a dar, y ya se está viendo, ¿sí? Porque los que privatizaron este... Abarraron muy bien. No, se van a dejar. Claro. No van a decir, pues ya, me la quitaste, ya. Habría que pagar indemnizaciones... No, 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 no. Hay un contrato que no se conoce, ¿sí? En donde se le entrega la concesión a la empresa actualmente denominada Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable, que se hace llamar Agua de Puebla y para todos. Es vergüenza tremenda, ¿no? Bueno, en donde se entrega por medio de ese contrato que nadie lo conoce más que Moreno Valle, Antonio Gali, Luis Maldonado Venegas y Lorenzini, ¿sí? Ellos cuatro sí lo conocen porque ellos fueron los que entregaron esta... Está reservada esa información. Sí, por otros cinco años que se puede conocer hasta 2023. Ahora, lo más lógico, lo más entendible es que si tú le revocas el contrato antes de los 30 años tienes que pagar una indemnización a la empresa, ¿sí? Eso es sabedor para cualquier persona, ¿sí? ¿Cuáles son las cláusulas que deben de contener? Muy sencillo. No hay necesidad de tanto estudio. Que la empresa se comprometió a invertir en los primeros dos años 385 millones de pesos en infraestructura para mejora del servicio. ¿Eso se han invertido? Un peso no se ha invertido. ¿Y ese no sería... Es una causa... ...un motivo para pensar en que se pueda revertir? Exactamente. Para retirarle el contrato. Ese es un tema importante. Segundo, cuando traían el discurso de que era mejor privatizar el servicio de agua y de drenaje para que los poblanos tuvieran mejor líquido de buena cantidad, de buena calidad, de buena manera también, ¿sí? Era necesario entregar esta concesión a una empresa particular porque su APAP decían que se encontraba en números rojos cuando los números estaban... estaban en números azules, ¿sí? Esto era para una mejora del servicio y se ha empeorado, ¿sí? Otra causal más es que de las 17 plantas tratadoras de agua que hay en Puebla, una sola no funciona. Se tiene en promedio que cada planta tratadora de agua tiene un valor de 100 millones de pesos, ¿sí? Fíjate, te voy a hacer una cuenta muy sencilla. Por 17 plantas son 1.700 millones de pesos. Pues, fíjate nomás, ya sacaste la cuenta. 17 plantas tratadoras por 100 millones son 1.700 millones. Cuando el SUAPAP se entregó a concesiones integrales en 1.746 millones de pesos. Yo creo que no había ningún inmueble, no había nada en caja, ¿sí? No había edificios, no había absolutamente nada. Cuando se entrega el SUAPAP a concesiones, ¿sí? Había en caja, al momento de hacer el corte, 800 millones de pesos. O sea, todo muy a favor del nuevo concesionario, ¿no? Todo oscuro, todo manipulado. Prácticamente nosotros, los poblanos, le dijimos, te regalo la empresa SUAPAP. ¿Quiénes están detrás de esta, de esta empresa? Bueno, está... Que en su momento se hablaba de personajes de la política a nivel nacional. Sí, sí, sí. Bueno, la administradora es la mamá de Moreno Valle, la administradora de todo el consorcio. Una de las accionistas más importantes en la firma es Margarita Zavala, la esposa de Felipe, del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Sí, está ella, está Jarrón también. ¿Esto está comprobado fehacientemente? Sí, está documentado por varios medios de comunicación, está la investigación. Y ahorita vamos a ir más a este punto. está Antonio Gali también, está Luis Maldonado, está el grupo Monex, viene de Soriana también. Y así es como está integrado esta sociedad. Está Pedro Aspe también, también es socio mayoritario. O sea, no es un empresario que vendía pepitas y de un momento a otro se hizo rico y quiere el progreso. Omar Jiménez, en este trámite que también a partir de que parece que hay voluntad política por revertir esta concesión, como quiera que sea, con la mano en la cintura, concesiones integrales, te suspende el servicio de agua, te cancela el drenaje, ¿qué puede hacer la gente en esos casos? Bueno, llevamos semana y media que la empresa está muy desesperada por todo el acontecer político, la coyuntura electoral y el despertar del pueblo. A ver, primero, si la empresa quiere llegar a suspender el servicio de agua o de drenaje o los dos, debe de llegar con una orden judicial expedida por un juzgado, ¿sí? por un juzgado competente en donde funde y motive cuál es la decisión, ¿sí? Primera, llegan los empleados de la empresa que hay que reconocer que ellos son los menos culpables, claro, claro. Mira, aquí el pleito es con los de arriba, con Héctor Durán Díaz, ¿sí? Y con sus supervisores soberbios a más no poder, ¿sí? Los supervisores llegan con el afán de espantar a la gente, a ver, regresamos nuevamente, es su trabajo, yo lo entiendo, pero que respeten. Mira, te pongo, te cito el caso de la semana pasada, el jueves, no, no es cierto, el jueves no, el 25 de septiembre, dos ponientes 902, Juta Auxiliar de la Libertad. Gloria Islas Toski, 67 años de edad, ¿sí? Tiene enfermedad de POC, debe de tener el oxígeno constantemente para sobrevivir. Es una persona totalmente enferma, que yo no lo invento. Ella se espantó ocho días antes y le dio un infarto y le dijo a este tipo que ahorita te voy a decir el nombre, es que estoy enferma, mire, déjeme el drenaje, ya le habían suspendido agua. Es que si te suspenden el drenaje, ¿cómo le haces para vivir? Es un problema grave, grave, el drenaje es grave y le dijo, mire, y le dijo, no, ahorita se lo vamos a suspender, hubiera pagado y de forma burlona eso yo no puedo tolerar y se lo suspendieron y acreditando que está enferma, ¿no? Entonces, me dice la gente ¿qué hacemos? Pídele la orden. Ahora, traen una orden judicial, ¿sí? Que, 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 bueno, no, no es una orden judicial que resulta que la traen en el celular, ahorita te voy a enseñar una impresión de pantalla, ¿sí? En donde dicen, pues es que a mí me dijo mi jefe de tal región que aquí está la orden. No, yo necesito tu orden judicial. Es que no... No tengo todos los requisitos. No tengo. Sí. Bueno, pues es que entonces no puedes, no puedes proceder. Ahí está. Ahí está la, la famosa orden que ellos traen. Sí. Anteriormente imprimían un documento cualquiera, ahora en, en el celular, porque ni siquiera tienen para imprimir. Pero bueno, a ver, vamos a entender algo bien importante. Un juez federal, un juez del fuero común, nunca va a expedir una orden judicial para suspenderte los servicios. Porque es un derecho de acceso humano. Sí, sí, sí. Sí, al agua y al drenaje. Sí. Dice un artículo de la propia ley de ellos que si el usuario tiene un atraso en pago, se convierte en un usuario moroso, la empresa tiene facultades de irles a suspender el servicio de agua y o drenaje. Sí. Lo que contraviene a la constitución en el artículo cuarto, párrafo sexto, la constitución es muy clara y dice, si tienes un adeudo y por X o por Y no has pagado, no puedo suspenderte. Sí te puedo reducir el chorro. Claro. Pero de eso a suspenderlo. No te puedo suspender y menos el drenaje, que es escandaloso eso. Ellos llegan y suspenden. Ahora, estos tipos nunca van a traer la orden. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hicimos el 26 de septiembre, que tengo la fecha muy presente, en 28 Poniente, 909 Colonia, Santa María. Llega una cuadrilla a un kinder particular con un promedio de 50 niños, ¿sí? A suspenderle drenaje. Entonces yo llego, me apersono, les pido la orden, si salen con lo mismo, ¿sí? Y ahí las altas esferas de la empresa me pasan el informe que se empiezan a reír de mí porque yo los grabo, ¿sí? Llegan otros compañeros y amigos abogados, tuvimos que aplicar la resistencia civil, tapamos el hoyo y no permitimos que suspendieran el drenaje. Llegó como a la media hora a otros dos personajes que se hacen pasar como licenciados que a mí no me constan ni acreditados, ni siquiera se quisieron identificar y dijeron, ya no se preocupe, pues es que yo no estoy preocupado en lo mínimo, es más, es más chamba para mí, preocúpate tú. Ya tuvimos indicaciones de arriba que dejemos. Suspendamos ahorita. Pero pues yo no sé, de arriba del cielo, de Dios y no supieron decir cuál es el argumento porque ya no vas a suspender. ¿Qué le sugieres tú a un usuario que llegue esta empresa a querer cortar el servicio de drenaje? Bueno, ya desde la semana pasada le estoy diciendo que cada colonia ya tiene su grupo de Watts en contra de la delincuencia. Que nos integren a los grupos de Watts y se organizen. ¿Sabes qué? En la 13 Oriente están intentando suspender. Salgan todos los vecinos de manera pacífica e impedirlo. Pueden poner un automóvil ahí, pueden hablar a la policía o amablemente se toman de las manos y vámonos para atrás. Sin violencia, sin agresiones, porque ahí ya es otra cuestión. Se cae en el plan. Sí. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, sigo insistiendo al no pagar por los servicios de agua ni de drenaje. Mira, primero es la cuestión legislativa. que le presenten la iniciativa de ley para revertir la privatización del agua. Primera. Segunda, vía jurídica, no pagues. Es que me van a suspender presento tu amparo y te protegemos tres meses. Terminando los tres meses otro amparo. ¿Sí? Para llevar a la empresa verdaderamente números rojos que diga Héctor Durán Díaz ya no hay para pagarles, pues los corremos y recuperamos el agua. Muy sencilla la situación. Yo creo que este es un tema de una gran relevancia, Omar. Ojalá nos puedas mantener informados porque sí tengo conocimiento de muchos abusos. Muchos abusos que, por supuesto, y además sobre la gente más vulnerable, la más desfavorecida. Sí, totalmente, la gente enferma, discapacitada, viudo, en pobreza, en pobreza extrema que hasta en el primer cuadro de la ciudad existe. Y déjame decir que hoy la organización esta de darle la cara a la toya anunció, la semana pasada le ganaron ya el litigio a concesiones integrales. Para que muestren el contrato. Y ya lo exhibieron, pero les exhibieron como el 10% de lo que debe de contener. Va a ser muy interesante. Y lo importante, no lo exhibieron. Omar Jiménez, a los poblanos que no se dejen. Te volvemos a invitar. Con gusto, yo aquí voy a estar. Adelanto, ayer, este, ayer fue domingo, el viernes presentó un amparo muy bueno, que si nos lo toman va a ser un fuerte golpe a la empresa de Gloria Islas Tosquilla. Gracias, Omar Jiménez Castro y seguimos en contacto. Al contrario, estoy a la orden y es un tema muy, muy importante. Hay que platicar los congresos que vienen en Jalapa, en Zacatecas, en Coahuila. Muy bien. Del tema del agua. Gracias, Omar Jiménez. al contrario. No se vaya. Ahora vamos a platicar en dos minutitos con Claudia Ramón Pérez. Vamos a entrar a, pues, esto que acabamos de ventilar aquí con Omar. Ya forma parte de una buena dosis de política que es verdaderamente asquerosa. con Claudia vamos a escuchar su opinión como analista política de varios temas que creo que son también de una gran relevancia. No se vaya. Solo dos minutos. Gracias.